Hola, estamos de vuelta en FIC Santiago 2017, día 2. Y ayer, en el vlog de ayer, me di cuenta que no había grabado la entrada de FIC Santiago. Así que aquí está. Oh, se ve la entrada de FIC. Y el metro está ahí, justo ahí. No, tiene como perderse. Entremos. Se viene. Se viene. ¿Puedes hablar? A mí me veo. Hola, ¿cómo estás? Vengan. No, ya vinieron. Esto ya fue. Vengan mañana, domingo. Vengan mañana, domingo. Porque esto será editado esta noche. Y su vida ya. Mamá Rodríguez. Mamá Rodríguez Pérez. No se burle de mí. No, no, me estoy burlando de usted. ¿Cómo está usted? Con pre. Muy bien. Josefina, ¿cómo estás? Súper. Aquí, en el segundo día. Me la puede venir mañana. Bacán. Señor padre Rodríguez Pérez. Un saludo para Canal Anfilla. Siempre arriba, Canal Anfilla. Muy bien, muy bien. Hola, Domingo. ¿Cómo estás? Andrés Rodríguez. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás ahí? Estoy aquí. La Tere. Hola, Tere. Y la Manu. ¿Cómo estás ahí? Carlos. Qué bueno. Qué bueno. ¿Quieres decir? Yeah, yeah. ¿Está el autor ahí? Andrés. Sí, puedes sacarlo. Me voy a dejar atrás. Ahí tiene. Muchas gracias. Allá está Andrés. Para quienes filmen. Un saludo, Pilar. Un saludo, Pilar. Bacán. ¿Está acá, Bala Lesa? Qué mala onda. Me pilló. Yo estoy trabajando. Estoy trabajando. Sí, ¿qué estás haciendo? Explica tu trabajo. Estoy haciendo las redes sociales de FIC. Bacán. Así que no me veo mucho. Ando para allá, para acá. De hecho, llevo tres años haciéndola. Oh. Sí. Pero ella es las redes sociales de FIC. Sí. Pero tú, ¡gámpate! Me gusta los ñoñotas. No le gusta que la graben así. Yo estoy molestando. A ver. No, así que... ¡Ah! Ahí está el utópico toscano. Lo piqué. Me va a retar la Paula Adriana. ¿Por qué? Porque me compré esta belleza. Oh. De Nelson Daniel. No, no creo que te reete. O es muy caro. Sí, cuesta bien. No. Chan, chan. Mira esta belleza. Es hermoso. Con los dibujos de Nelson Daniel. Y me lo firmó. Sí, 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 sí. Qué bonito. Hola. ¿Cómo está ahí, Diego? Bien, bien. Bien. Estas son las cosas de Diego. Los tancines. Y cartografías. Stickers. ¿Cómo estuvo la charla? Buena. Estuvo muy buena. ¿Te gustó a ti, Manuela? ¿Te gustó la charla? ¡Esta es mi lengua! Estuvo rico, interesante. Sí. Se conversaron cosas buenas. Bacán. ¿Lo pasaste bien? Estuvo muy entretenido. Bacán. Y ahora ya se van. Dile chau al Carlos. Chau, Manu. Que estén muy bien. Chau, suerte. Nos vemos. Chau. Chau, hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. ¿Cómo te ha ido? Eh... Bien. Súper convencidas. ¿En la vida o acá? En el amor, mira, estoy bien. Estoy estable. Da tu Tinder. ¿Está qué? Da tu Tinder. No tengo. Todavía no me creo, pero me voy a crear un... por unos meses. Se viene pronto. Chau, chau. Oye, escrí tu video ayer. Excelente. Yo recomiendo que veas los videos de Andresa. Son muy graciosos. Y me gustó mucho. La pasé bien a las 4 de la mañana cuando te subiste. Yo también estaba subiendo fotos a esa hora. El link al canal de... De Carlos. De Viñetas del Fin del Mundo. Excelente entrevistas. Muy buena. Eso es en YouTube. Ponen en YouTube Viñetas del Fin del Mundo y van a llegar al programa. Eso. Bacán. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos. Charitza, ¿cómo estás? Bien. Acá en FIX Santiago. Tú eres una de las autoras de Corazón Nerd. Exacto. Madre de dibujantes. El primer capítulo. ¿Y eso? Padres Rodríguez. Pérez. ¿Cómo están? Muy bien. Yo los vengo solo a molestar. Molesto nomás. Molesto. ¿Cómo ha sido esta jornada de FIX Santiago? Activa. Hay que convencerlos a todos de que se junten harto. Porque así generan un movimiento con mucha gente y se van viendo mucho más. Exacto. Y crece el interés. Muchos poquitos hacen mucho. Es más eficiente que un empellón fuerte. Escúchenla a ella. Escúchenla a ella. Muy bien. ¡Oh! Rafa Cuevas. Rafa Cuevas. ¿Cómo estás? Bien, Carlos Andoesa. ¿Y tú? Bien, también. Qué bacán que estás en FIX Santiago. Sí, vos. Bien, está visitar solamente. Bien, está visitar solamente la quinta dimensión. Por fin conocí a la Vero Rodríguez, persona. ¿En serio? No lo conocí, eh. Solo por internet. Un momento épico. ¿Cómo no lo grabaste? Saludense de nuevo, saludense de nuevo para la cámara. Así muy, muy natural. Sí. ¡Hola, Vero Rodríguez! Esto está bacán. Miren. Os queda nomás. Son unas calcomionías muy bacanes, con unos personajes increíbles. Creadas por el gran Rafa Cuevas. ¡Rafa Cuevas! ¡Sole, Sole, un saludo! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Voy a aparecer en la tele? Sí. En YouTube. Pero poneme un emoji. El de la caquilla. ¡Hola, Canal Amphibia! Un saludo grande al AlePib, que hace un tremendo programa. De nuevo, de Nauta, le mandamos un saludo a Canal Amphibia. Sigan con un buen trabajo. ¡Muy bien! ¡Ay, no somos de radio! Llegó la historiateca. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Canal Amphibia? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Se nota? ¿Qué tal la historiateca? Bien la historiateca. Es un lindo lugar, un lindo proyecto, un lindo sueño. Que va... Espero que sea una bola de nieve y ha ido creciendo de a poquito. Progresivamente. Así que... Están todos invitados. Persavillo Dio, Galpón 6, Local 200, al lado de la galería del Mono González. Comic chileno. ¡Muy bien! Para el regalón. Para el regalón, para el regalón. ¡Vayan! ¡Estamos ordenando! Este sí que es un manual ahora. Sí. ¿Impresiones del día? Eh... No, pues lo pasamos muy bien. Vino mucha gente, buena onda. Conversamos, vendimos libros. Vimos los caras haciendo lo que había en los otros stands. Cosas muy bacanes. ¡Vengan mañana! ¡Vengan! ¡Tienes que editarlo hoy día! ¡Vengan! 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 ¡Ya! ¿Cómo lo pasaron? ¿Cómo estuvo? ¡Bacán! ¿Por qué me veo tan chica? ¡Venganos! ¡Eh! Es muy bueno este evento, eh. Sí. Es bacán. Es bacán. Es bacán. Lo va a hacer muy bien. Lo más bacán es que viene mucha gente y vienen papás y mamás y hijos y gente que estudia y gente de toda la edad. Sí. Es bacán eso. Conocer a tantas personas, así como tantos creativos en un mismo lugar. Que crean, comparten ahora. ¡Lo están haciendo ahora! Y logre vender también. ¡Eh! Y... Carlos se vendió a sí mismo. Yo me vendí a mí mismo. Sí. Y grabé caleta. ¡Padre caleta! ¡Hay que editar! Sí. Hoy día en la noche. Ahora, ahora. Eres tu propio verdugo, Carlos Andrés. Tienes que crearlo y compartirlo ahora. Pero... Estuvo bacán. Segundo día de Fix Santiago. ¿Ahí? Sí. Oh, estoy ahí. Colabero, colabero. ¡Nos vemos mañana! ¡Chao!